Cuando yo más te amaba, con otro se marchó Tanta soledad en mi vida, nadie sabe, nadie entiende mi dolor Ella me cañó, cuanto más la quería, cuanto más te amaba Tanta soledad en mi vida, nadie sabe, nadie me espera El único amor que tenía, cuanto más te amaba me engañó Pensando que me amaba, me abrí mi corazón Me enamoré de ella, tras que entregarle todo Su maldito cariño, destruyó mi vida Cuando yo más te amaba, con otro se marchó Pensando que me amaba, me abrí mi corazón Me enamoré de ella, tras que entregarle todo Su maldito cariño, destruyó mi vida Cuando yo más te amaba, con otro se marchó Yo más estudio, de Piura ¡Gracias! 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 La gente que está por ahí viene a través de la traducción en vivo Son hombres que siguen que están ustedes 18 años Que siguen traigo más que ese parte de su madre ¡Nadie! Mucho cariño, hola, qué hermosa, eh Desde acá en Lima, con mucho cariño Ahora, a Moventa, Cintura, dígale Chirucanas ¡Ajá! Es mi nacer Agüita, agüita ¿Díganlo, dice? Agüita, agüita Para toda la gente que le había estado, ¿saben? En esa noche espectacular Una noche grandiosa, una noche por Dios Y cada noche de fiesta inolvidable Para mi gente, vina de La rica selva ¿Dónde está la gente de la selva? Que levanten la mano ¿Dónde está la gente de Iquitos? Eso no va a especial para toda la gente de Iquitos Para la cadena y toda su mancha por ahí Agüita, la cadena Son dos maletones, gente hermosa de Casa Ofertas Productos diversos para el hogar Para mi amiga Katia Puma Lima Para mi cotocayo, Michael Guamanín García La gente de Casa Ofertas Ya saben, a donde se pueden encontrar todo Desde un sol Desde un sol Ya saben, lo máximo, lo máximo ¡Vámona! ¡Pibanero! ¡Oche, tú! ¡Tú, timbalero! ¡Pújeme, pismán! ¡Rómbeme los cueros! ¡Oche, tú! ¡Tú, timbalero! Mira, a continuación una canción Para toda esa gente chévere La gente que sigue disfrutando De este gran concierto ¡Eso, chalo! Señoras y señores Y presentamos a pieza El más reciente ingreso a la grabación El botrío Luchito Casillo ¡Puesito Michael! ¡Eso! ¡José Neira! ¡Eso Neira! Y este es su grupo ¡Eso, chalo! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Sí! ¡Sol, sol, sol! ¡Andaunzol de Jara, no, hermano! ¡Buenas noches, Lima! ¡Goselo! ¡Este es lo que hacer! ¡Para mis versiones! ¡Juntale! ¡Ay, me rompe, sí! Si hubieras escuchado Con toda una camina Si hubieras dejado tanto Orgullo, orgullo que te engenera No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Nunca sufriste el sufrimiento Que por las noches yo pasaba Aferrado a una almohada Y una prenda que dejaste No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Y no estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Y así que vete, vete ya Porque ya no me importas más Mucho sufrí, ya me humillé Ahora es muy tarde de querer regresar Mucho sufrí, ya me humillé Ahora es muy tarde de querer regresar Con las manos arriba, todo el mundo arriba Arriba, arriba, arriba Y anda Oye, bracito, Michael Dime el ochito que sigo Y simplemente esa mujer Que no se lo que no importa Que las noches que pasé llorando Aferrado a una prenda chiquitita Esa prendita chiquitita Ahora te digo, vete ya Yo no te quiero, mala mujer Y nos vamos a salud de belleza Es pasión Y una amiga Evelyn Que se come rico Y una olla Lampa y me cana No hay más Si me hubieras escuchado Como fue, madamea Si me hubieras dejado tanto Orgullo de, 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 de No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Nunca supliste el sufrimiento Que por las noches mío pasaba Aferrado a una almohada Y una prenda que dejaste No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Así que vete, vete ya Porque ya no me importas más Así que vete, vete ya Porque ya no me importas más Mucho sufri, ya me humillé Ahora es muy tarde Te quiere regresar Mucho sufri, ya me humillé Ahora es muy tarde Te quiere regresar Porque ya no me importas más Mucho sufri, ya me humillé Ahora es muy tarde Te quiere regresar Mucho sufri, ya me humillé Ahora es muy tarde Te quiere regresar Solo para Brenda, Semana y para Hans Y para toda su mancha Con cariño Oye mi amor Y este es para ti, escucha mamita Hey, tú, muchacha, bonita Ven, ven y dame, dame Un beso, un beso En donde? En la boquita Suspiro Rico, mi amor Brazo ¿Dónde está la gente que no se cansa? ¡Tú, muchacha, arriba, arriba! Esa gente que no se cansa Lo hicieron así Quiero por aquí saludar de manera reiterada Por favor, la gente de casa, oferta De mano Claro, lo mejor Hey Haz que visitarte Hey, Lurín San Lorenzo José Gales, José Gales Y próximamente Paita Próximamente Paita Y por aquí está toda la gente de Stringmaster Hey, Rubio, sí Su semillería de Stringmaster Se llama Chef de String Qué bonito, qué bonito Qué bonito ¿Quieres seguir bailando, sí o no? ¿Dónde están los hinchas de corazón sensual Que levanten la mano? Los hinchas de corazón sensual ¡Una bulla! Suena Regalito de Dios La Voce El extrovertido Bram Ríos El corazón de Huancabamba Conce Neira Eno y Neira Alberto Melcarejo Y su banda Producciones Corazón Se Sol, sol, sol Feliz amigos Y para Johanna Camones Y para Johanna Camones Raúl Rota Lóbregón Proveciano De corte Sonido Herbert Melcarejo Y tus amores por siempre ¡Vamos! La Voce Si quiere La Voce Si quiere Si quiere No hay Tтрes Mi corazón José Ay Ay Bien Tranqui Tenta De amor Y Ese Es O Que San Si quiere Cuatro Di Mi corazón Y means 啦 Ay I Ben Con A Es el macero Suya Es el macero Y por mí no me sentí el penezaí Así es hermano Así es hermano Así es hermano Y se entiende al Suerte de nada Se sufre Y no se atraña hermano Y no se sale mancha más a él Con las manos arriba quiero ver La mano, la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Y anda Eso Oye no Rompa y accesorios LK Luis Anaya Eso La ropa y accesorios LK Y no se atraña hermano 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 Por tu mirar, tu corazón, la luz es cortada, la luz de soledad y el tanto dolor Pasaré a sufrir, pasaré a llorar, dejo a mi vida, hombre de amor Tu corazón, la luz de soledad y el tanto dolor Es cortada en su corazón, el Señor despertó, tu felicidad, prepara y vas a concedor Gracias al Señor, tu corazón, la luz de soledad y el tanto dolor Regresar el mal Mira, mi señora Looks great, extraña chulada Es extraño, en eso Para vidrios y aluminios Amen Ginny Fox Mira, mi amigo Esaquita Moncada Y para el pequeño Mauricio Moncada Mira, mi amigo Ginny Fox, se enrega el huevo Ay, ay, ay El Rey de los Buenos 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 Ajá El Rey de los Buenos 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 No quiero ver, quiero ver Llamas chamas saleres con la mano mano arriba Llamas chamas pideras con la mano mano arriba Llamas chamas saleres con la mano mano arriba Llamas chamas pideras con la mano mano arriba Llamas chamas saleres una bulla Dímelo Atención por favor Al encargado De poder digitalizar Las pantallas gigantes por favor Acercarse al escenario al toque mi hermano Corre, 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 corre Y eso no Para Eso recién comienza Eso no para Y eso recién comienza Pero que quien viste que se acabó Lo que es ahora, el beso Porque esto recién acaba de iniciarse Y queremos saludar a toda la gente de Joyería Willy's Gold Joyería Willy's Gold Con mucho cariño Toda la mancha Son nombre a Tatiana Para Sebastián Para Ángelo En Chancay Voy a ir a Roy Chicken Para Nelson Quince Para él Merequiste Lixo Lixo Ok Para toda la gente de Joyería Con la mancha de la tienda por ahí Con mucho cariño Toda la gente chévere Para José Chávez Que está en cumpleaños Mi amor Suya Donde quiera que estés Quiero que sepas Que por ti Mucho sufrí Y simplemente hoy Quiero olvidarme de ti Yo solo quiero olvidar el pasado Para borrar las noches que te di Y olvidarme de ti Y por si es de De ti Señoras y señores Y presentamos a pieza Otro exitazo Ratón a nivel nacional Olvidar Medecir José Neira Y este es su grupo Corazón Corazón Sí Sal, sal, sal Sujalo Bailalo Sí Y para mi gran amigo Rojas Y su Rojas Producciones Marloso de Jarano Ajá San Moreto Bras del Sol Ligaría Chicaiano Y por André Para Casa Ofertas Yema Hoy decidir El día no llorar Hoy sí Amor Te cuento Hoy que la fe Me ha denunciado Yo no he nacido Para ser feliz Solo he nacido Para ser feliz Y yo solo quiero olvidar El pasado Quiero borrar La noche Que querés que te di Sin olvidarme de ti Por siempre de ti Y yo solo quiero marcharme muy lejos Recuperar esa paz que perdí Sin olvidarme de ti Por siempre de ti Por siempre de ti Sin amore Y yo solo quiero ir a ti Por siempre de ti Por siempre de ti Y yo solo quiero ir a ti Y a demostrar que yo no he nacido para ser feliz, solo he nacido para sufrir Y yo solo quiero olvidar el pasado para borrar las noches que te vi Y olvidarme de ti, por siempre de ti Y yo solo quiero marcharme muy lejos, recuperar esa paz que perdí Y olvidarme de ti, por siempre de ti Yo, 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 yo quiero olvidar de ti mujer Y no, 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 no vas a bailar, porque la fiesta acaba de empezar Mueve tu cuerpo, mueve la cintura, sigue, sigue con sabrosura No, 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 no parece bailar, porque la fiesta acaba de empezar Mueve tu cuerpo, mueve la cintura, sigue, sigue con sabrosura Mueve tu cuerpo, mueve la cintura, sigue, sigue con sabrosura ¿Dónde están las chicas trabajadoras? Que levante la mano, por favor Esas mujeres trabajadoras independientes y lo mejor de todo que están solteras ¿Dónde están las solteras trabajadoras? ¡Un grito! No se escucha, parece que no hay, ¿dónde están las solteras trabajadoras? ¡Un grito! Y ¿dónde están los solteros trabajadores? ¡Que levante la mano! Y decimos juntos, ¡que viva la soltería! Oye, timbalero Oye, tú, tú, timbalero Pújame timbal, róbame los cueros Oye, tú, tú, timbalero Súchalo ¡Viva la soltería! ¡Viva la soltería! ¡Viva la soltería! ¡Viva la soltería! ¿Dónde están? ¡Se, sol, sol, sol! ¡Sabadilla, San Juan! ¡Haz lo imposible! ¡Túme pelucas! ¡Para los heridos de aire! ¡Puesta de pachaca! ¡Puesta de pachaca! ¡Puesta de pachaca! ¡Puesta de pachaca! ¡Viva la soltería! ¡Puesta de pachaca! ¡Puesta de pachaca! ¡Puesta de pachaca! Ya no quiero enamorarme Porque yo, porque yo mucho he sufrido Ya no quiero enamorarme Porque yo, porque yo mucho he llorado Vai, 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 vai Y tan bien Cuando daño me hizo, cuando baño pa' el cariño, la gente lo he querido Pero a mi la experiencia me enseñó, me volvió ya demasiado Porque en mi mente yo llego, el miedo, el miedo de que me engañe Pronto llegará el amor, el amor Yo superaré el temor, para poder ser feliz Pronto llegará el amor, el amor Yo superaré el temor, para poder ser feliz Y la gente soltera, una bulla Y con las manos arriba, eso, levanta tu brazo, eso La gente más alegrada, eso, y la gente soltera, eso sí Y vamos a cantar fuerte, que se escuche y dice Ya no quiero enamorar Mucho he sufrido Ya no quiero enamorar Por culpa yo me el cariño, que tanto daño me hizo Por culpa yo me el cariño, que aquí tanto he querido Pero a mi la experiencia me enseñó, me volvió ya demasiado Porque en mi mente yo llego, el miedo, el miedo de que me engañe Pronto llegará el amor, el amor Pronto llegará el amor, el amor Yo superaré el temor, para poder ser feliz Pronto llegará el amor, el amor Yo superaré el temor, para poder ser feliz Y el caer es pa' barbería, guisela Con la jugadora, el chulo chotero La mejor de Chota Llevo Alexis Con la jugadora, tú, y el mar Y la baila, como tú, y la garabanza Tú y yo, corazón sensual Pero que tú y yo, corazón sensual Ya tú sabes que No hay más un arco, oíte La mejor y valencia de ser un daño Se reviva con cariño Manos van arriba, todo el mundo quiero ver Manos van arriba, todo el mundo quiero ver Levanta la mano sin besas, contengo Parece que ya se cansaron, ah Levanta la mano sin besas, alegre Pero levanta la mano sin besas, soltero Arriba la gente soltera Arriba la gente soltera Arriba la gente soltera Arriba la gente soltera Porque no hay nada mejor que estar soltero Si no chicos, si no chicas ¿Dónde están aquellas chicas que le dicen no al tóxico? ¿Dónde están las chicas que le dicen no? Perdón, los chicos que le dicen no a la tóxica ¿Quién es la más tóxica de tu grupo? Señora, la más tóxica ¿Quién es la más tóxica? ¿Quién es la más tóxica de tu grupo? ¿Quién es el más tóxico de tu grupo? ¿Quién es a él? ¿Y quién es el más saco largo de tu grupo? ¡El más borracho! ¡Suena! ¿Bien? ¡Ay! ¿Así pues sí? ¡No se vengan! ¡Tengo Ineña! ¡Al rato en el garejo! ¡Más producciones! ¡Para todo el pelo! ¡Grobo! ¡Corazón! ¡Sí! ¡Sal, sal, sal! ¡Es el más ser! ¡Hay rollo así! ¡Un cariño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es el más ser! ¡El Colón Soligarano! ¡Lo mejor! ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Oye! ¡Muera! ¡Muera! ¿Qué más me da si nunca me amaste? ¿Qué más me da si nunca me quisiste? ¿Qué más me da si nunca me amaste? Esta canción la hice yo para ti Para que sepas que siempre te amado Un lapicero y un viejo papel Son los destinos que siempre te amado En cada frase nuestro sentimiento En todas tropas nuestra historia de amor En cada frase nuestro sentimiento En cada frase nuestro sentimiento En cada frase nuestro sentimiento ¿Dónde está la mancha, mazana, eres con la mano, mano, arriba? ¿Dónde está la mano, mano, arriba, arriba? Sufrir y llorar Siempre será mi castigo Por enamorarme de ti José Neira Edi Neira Alberto Megarejo Y su banda traducción es La promotora, papá Sufrir y sufrir Ha sido mi destino Llorar y llorar Por un grato amor Sufrir y sufrir Ha sido mi destino Llorar y llorar Por un grato amor ¿Qué más me da Si nunca me quisiste ¿Qué más me da Si nunca me amas de él? ¿Qué más me da Si nunca me quisiste ¿Qué más me da Si nunca me amas de él? Esta canción la hice yo para ti Para que sepas que siempre te amando Un lapicero y un pico papel Son los testigos que siempre te amando En cada frase En cada frase nuestro sentimiento En cada estrofa nuestra historia de amor 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué más me da ¿Qué más me da Eso, eso, eso Es así, así, así Así de amar, así de amar, así de amar Por rico, rico ¡Qué bonito! ¿Dónde están las gentes mazaleras? ¡Regálame una bulla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde están las manchas más alegres? ¡Gracias! ¡W CALARF shut up! Tú siempre sabes que en cada mancha You're always aburrido! ¡Señálame el más aborto en tu grupo! ¿Quién es el más aburrido? ¡Señalm el más aburrido! Al AguaFiezas, al que anda solo, al que no tiene ni una... ¡Mi pareja dónde sabe quién es! ¿Quién es ese? Ahora voy a preguntar ¿Quién es el más borracho de tu grupo? ¡La más borracha! ¿Segura? ¿Quién es la más tóxica de tu grupo? Señánala, esa tóxica Chiquita pero tóxica, carajo ¿Quién es el más tóxico de tu grupo? Señánalo, señánalo ¿Dónde sabe? ¿Dónde sabe? Ahora voy a preguntar ¿Quién es el más raro de tu grupo? ¿Quién es el más raro de tu grupo? Señánalo, por favor, señánalo Que no tenga vergüenza Acá también hay varios raros en el grupo Por si acaso, varios raros Las pájaras Ahora voy a preguntar ¿Quién es el más cachudo de tu grupo? ¿Quién es el más infiel de tu grupo? Señánalo, la más infiel La más candy de tu grupo ¿Quién es la más candy? Con esa carita Con esa minifalda Ahora, ¿Quién es el más saco largo de tu grupo? Ahora voy a preguntar ¿Quién es el más alegre de tu grupo? Lo más alegre es una bulla Muébelo, 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 ¿Quién muébelo? Pero que muébelo, 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 muébelo Yo quiero una que se va bien buena Mándenos que la bombea Bombea, 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 bombea. Las chicas quieren ver bombear a Lucho Casillo. Ya viene más adelante el bombea de tres chicas al escenario. Están viendo más adelante. Si vienen tres chicas al escenario, prepárense. Tres chicas seleccionarias Se van preparando, por favor Mientras tanto, vamos a continuar con toda la gente maravillosa de Lima A bailar Streamlacer, Airu Music Escúchalo Suena para ti Streamlacer Airu Music José Neira Eguay Neira Alberto Melcarejo Y su banda de producciones Escúchalo Corazón Corazón Seren Sal, sal, sal Amor Producciones Alberto Melcarejo La promotora basada Ya olvidé a un amor Que mucho me hizo sufrir Y me causó mil heridas Cuando lo estaba amando Como duelen las espinas Cuando se clavan en el corazón Y poco a poco pasa el dolor Y se lloran las heridas No queda nada, no queda nada Del amor que se te halla por ti No queda nada, no queda nada Del amor que hubo aquí entre tú y yo No queda nada, no queda nada Del amor que se te halla por ti No queda nada, no queda nada Del amor que hubo aquí entre tú y yo Del amor que hubo aquí entre tú y yo Y simplemente No queda nada, no queda nada No queda nada, no queda nada, no queda nada No queda nada, no queda nada Salón de belleza y pasión Ya olvidé a un amor Mucho me hizo sufrir Mucho me hizo sufrir Y me causó mil heridas Cuando lo estaba amando Como duelen las espinas Cuando se clavan en el corazón Y poco a poco pasa el dolor Y se lloran las heridas No queda nada, no queda nada Del amor que se te halla por ti No queda nada, no queda nada Del amor que hubo aquí entre tú y yo No queda nada, no queda nada Del amor que se te halla por ti No queda nada, no queda nada Del amor que se te halla por ti No queda nada, no queda nada De lo que hubo aquí entre tú y yo No queda nada, no queda nada De lo que hubo aquí entre tú y yo No queda nada, no queda nada De lo que hubo ayer entre tú y yo De lo que hubo ayer entre tú y yo Jorge del Garejo Jorge del Garejo Un ganazo El heredero 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 Arriba, toda la gente por acá nos dicen Salud Brando, Batana, para Loli Flores, para Lilian, Santi y toda la gente chévere. Salud por acá nos dicen para los amigos de Confección de Ciudad Sur, para los amigos Karina Rubio, Lucy Montalbano y para Miero Huanca. Son la gente chévere que están por acá con mucho cariño. La gente de Guión Sur, Guión Sur, Luis Anaya y toda la gente de ropa y accesorios de LK. La gente del box número 27. Ahí, 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 ahí están la gente chévere, contaditos. Para los amigos también de la Policía Nacional, el grupo que ven que están por ahí, de hecho un arazo fortísimo. Para la gente que va siempre al gym, ahí están, tornidos los muchachos. Arriba, toda la gente chévere que siguen o salgan esa noche. Oye, timbalero, ¿me escuchas o no? Oye, tú, tú, timbalero, cógeme el timbal, róbame los cueros. Oye, tú, tú, timbalero, escuchalo. Eso. Una vez más, señores, la voz del extrovertido. Él es, él es su llama para el mundo. ¡Franbrinos! José Meira, Diego y Meira. Alberto Melgarejo. ¡A ver, producciones! ¡Francitos! ¡Francitos! ¡San, san, san! ¡Stream Master! ¡Francitos! ¡Campos! ¡Francitos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y un baño de lágrimas para tu dolor Si jugaste con mi amor lo mismo te hará Y un baño de lágrimas para tu dolor Si jugaste con mi amor lo mismo te hará Y con las manos para arriba son las manos Viva, 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 viva Y un baño de lágrimas para tu corazón 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 Así, así, así Camila Luzara, gente de Jaén Teniendo las producciones de las Rojitas Federico Duque y la gente de Concejo Chim El nombre de Amado Corazón se está ¿Y ahora? ¿Dónde están las gentes más alerias? Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver ¿Dónde están las gentes más pileras? Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver ¿Están cansados, sí o no? Los que no se cansamos, la mano arriba Arriba, arriba, arriba Gracias Muchachos, mañana estamos en la hermosa tierra de Pacanguí, HP Allá vamos, para mis gran amigos, David Taipe ¿Dónde está David Taipe? Para Randy Hilario, toda la gente de las Malvinas Ahí está la gente de las Malvinas, David Taipe Y la gente de las Malvinas para Randy Hilario, los primos Un abrazo para ustedes, muchachos, con mucho cariño Darito Duque Y la gente de Concepto Chinks, con mucho cariño Solo para la tía Luna, esa por ahí Está de ser la tía Luna, para Oris Adelante, Jai Casi Mami Luna Nos vamos a Chile, pronto estamos en Chile Gracias a la gente de Promotora Rojas Chilete Chice de Flores, la gente de Estudio TV, con mucho cariño Pronto también estamos en Pomalca, Chiclayo Claro, ahí vamos Ya tú sabes Vamos a San Pedro también Vamos a bailar a mi gente de Chévere Blima Eso no para, eso no se detiene Seguimos en escenario Los chicos de Corazón Sensual Escúchalo Y con cariño Para mis amigos de la rica selva Dímelo Dímelo Y mira quién llegó El Corazón de Guacabamba Dímelo José Teira Ambar, y venga Ambar, producciones Corazón, Corazón Se, sal, 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 sal Eso Rompen los cueros, 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 cueros Corjito Melgarejo El heredero Para su papi Alberto Melgarejo Con cariño Él es El heredero El heredero Para Fami También es Fami Y las chicas de Club de Fans Y la gente hermosa de JT Producciones JT Y nos vamos a equipos Vamos a San José JT Siete horas por el Amazonas Vamos a ganar mis amigos selva Y con cariño Para Corjito Melgarejo El heredero De parte de su papi Alberto Melcarejo Y la gente de Ámbara Producciones Ya tú sabes Ajá Gérmano Melcarejo Sus amores por siempre Y la gente de Collería Will's Golf Sí, sí Lorenzo Sánchez Y la gente del Gran Combo Internacional Ajá De Juan Torreño Resorado El Gran Combo Internacional Ajá Lorenzo Sánchez ¡Señor! ¡Rujas! 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 ¡Maldicel! Sí, señor ¡Moyen Ixo! Y la gente de Maldicel La familia Lozada La Maldina ¡Ay, ay, ay! ¡Cocorilo! ¡Para Maldita de Maldita! La chica guapa Los grupos de fans Los máximos Bueno, la bailarina En la bailarina ¡Esteamante! Para mis amigos Envídeos y aluminios Amy Con cariño Ahí Lo guardamos Con la mano para arriba Arriba, 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 arriba Y en Viola Comercial Casablanca ¡Piola! 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 Porque te vas de mi lado ¡Anilas y aluminios! ¡Piola! Y que levanten la mano al bón ¡Va a salir! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Feliz cumpleaños, Feliz cumpleaños, Luis Anaya, nos celebramos hoy día, ropa y accesorios, ¿A dónde vas, mi granita, a dónde vas, corazón, a dónde vas, mi granita, a dónde vas, corazón, dejando despedazado a este pobre amor mío, dejando despedazado a este pobre amor mío. ¡Para mi amigo, Javier Alba, Ferretería Alba, en Trujillo, tu cariño! Mi corazón sufrir y llora porque te vas de mi lado, mi corazón sufrir y llora porque te vas de mi lado, despreciando mi cariño porque tienes otro amor, despreciando mi cariño porque tienes otro amor. Despreciando mi cariño porque tienes otro amor, despreciando mi cariño porque tienes otro amor. Ámbar producciones por todo el Perú. Vino y Ormido seis mil. Salud con agüita nomás Y que siga la tuya Trotan los cuero, 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 cuero Que se la aparezcan los timales Derby Correa Vamos ahí Para mi amigo Pocha Pacha Vamos a darle a Chola Chotano Y nos vamos a Chota Vamos a Chota Vamos a Chile ¡Alberto Meloni! ¡Por Súper Perú! Rojas para tu chido Cachunita, raíces de ver Te llame una cosita Cachunita, raíces de ver Te llame una cosita Amilidad, comadrita Le vamos a festejar Amilidad, comadrita Le vamos a festejar Le vamos a festejar ¡Qué rico becha, mami! Lo que tú quieras, cuando quieras La franquita tomará La franquita tomará ¡Qué rico becha, mami! De chicha de cora Y que esté bien chumadora Para con gusto bailar Y que esté bien chumadora Para con gusto bailar Para con gusto bailar ¡Y nos vamos a jugarás! ¡Alberto Melgarejo! ¡Anda Producciones! ¡Jorge Melgarejo! ¡La promotora, papá! ¡Ya tú sabes, ya tú sabes! ¡Cómo hay pues! ¡Ten los separados nomás! ¡Ya tú sabes cuánto es! ¡Ya sabes cuánto es! ¡Tucarín! ¡Tucarín! ¡Y ena! ¡Ruebo, huebo, huebo, huebo! ¡Tucía, tucía! ¡Cuándo es fe de la mañana! ¡Hasta que cante el cuello! ¡Víctor! ¡La familia Luzada! ¡Hasta que cante Bartolito! ¡Oye, Tamara! ¡Bravo, Tamara! ¡La familia Castillo Saavedra Con mucho cariño! ¡Eso, Tamara! Como la brisa del sol Va a nacer otro día Como la brisa del sol Va a nacer otro día Bailaremos de alegría Y que vive el buen humor Bailaremos de alegría Y que vive el buen humor Y que vive el buen humor ¡Es para ver, Gisela! La flaquita tomará Másate chicha de jona La flaquita tomará Másate chicha de jona Y que esté bien chumadora Para con gusto bailar Y que esté bien chumadora Para con gusto bailar Para con gusto bailar ¡Eso, Doris! ¡Dale, Doris! ¡Dale, Doris! ¡Oye, Niquita, baila! ¡A ti! Y que esté bien chumadora Y que esté bien chumadora Para con gusto bailar Y que esté bien chumadora Para con gusto bailar Para con gusto bailar Stream Master Para matar al chaval chacano Y nos vamos a jalar Para salón de belleza Es pasión Para la bella Evely ¡Qué tal! ¡Sigue la rumba! ¡Esa vueltecita, dame! ¡Dale, ahí, dale! Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, que muevelo, que muevelo Muevelo, que muevelo, que muevelo ¡Ay, ay! Anda abajo, mami Anda abajo, mami Anda abajo, mami Abajo, 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 abajo Lucía Lucía Claro Alonso Mejano, mi hermano Si supieras Cuánto te hago, mi amor Estefano Buena bilingüe Si supieras que te da No me dejaste solito Ya no quiero con el sol Ya no quiero con el sol Si no estás conmigo Si no estás conmigo No me dejaste solito No me dejaste solito No me dejaste solito No me dejaste solito Y los deseos tuyos Ya no quiero nada Si no estás conmigo Ya no quiero nada Si no estás conmigo Yo no quiero nada Mi amor La gente de Guaraz Es corazón sensual ¡Arriba, Juárez! ¡M豬! ¡Cucucucu! ¡Cucucu! ¡Justice! ¡Beto Duque! ¡Me consejo X ¡Se empezaron! Muchachos Pero toda la gente que está por ahí conectada A las redes sociales por ahí también Pueden ya ingresar o compartir la transmisión en vivo De String Master, ¿verdad? String Master corazón Así es, ¿no? String Master corazón Y String Master de corazón, así, ¿no? De corazón Iron Music se ha transmitido en vivo Por supuesto, para mis patas rojas Rojas, rojas, rojas Ahí está mi mano, tal que te mira Oye, quiero mandar un saludito muy especial para De Concepto G Mi amigo Pedrito Duque Donde quiera que estés, hermano Está que nos voy a traer a través de la transmisión en vivo, hermano Claro Salud para David Seife Y toda la mancharada para mi gran amigo David Seife para Randy Hilario Los primos La gente de La Malvina Que levanten la mano la gente de La Malvina Por allá, los muchachos La gente trabajadora, esas son la gente chévere Los que el día de hoy están disfrutando ese gran concierto Gracias a la gente de Ámbar Producciones Alberto Meli Carejo Ahora sí, viene la foto, ¿ok? Ahí casi Ok, chicos, chicas, por favor Yo quiero que todos presten atención Solamente un minuto al escenario, ¿ok? Esa foto va a ser la portada Para todos los conciertos Eventos de corazón sensual Así que queremos que todos levanten la mano Para que sacan la foto, ¿ok? Todos la mano arriba, todos la mano arriba Todos la mano arriba Solamente por 10 segundos Todos la manos arriba, muchachos, por favor, ¿ok? Solamente por 10 segundos, ¿ok? Para la foto oficial ¡Viene! Ya pueden bajar la mano, no se preocupen Mucho, thank you Solo para las bellas damas de Guaraz Por Dios, qué lindo, qué lindo, Guaraz Pronto estamos en Guaraz La tierra también, de hecho, de la familia Melgarejo Guaraz Guaraz Claro, por tu peso, están por acá Pero mirá, amigo, Jorjito Melgarejo El heredero de los Melgarejos ¡Ay, ay, ay! Prepárate, que él ya muy pronto te va a dar el cariño No te preocupes Muy pronto empieza a darle cariño a todos los muchachos Él mismo es, él mismo es Buenas, Jorge Pero mirá, amigo, Jorjito Melgarejo Sus amones por siempre también De hecho, por supuesto, con mucho cariño Para toda la gente chévere que están por acá con nosotros O sea, un abrazo fuerte, un abrazo fuerte Señoras y señores Están reclamando la canción del recuerdo Mi Niña Bonita Por acá están reclamando Mi Niña Bonita también Ya viene esa canción Listo, ok Cuando guste, Maestro Saúl Flores ¿Quién quiere recordar en esa noche que levante la mano? Lo que quiere recordar Voy a preguntar ¿Quién no se ha enamorado con una canción de corazón sensual que levante la mano? ¿Quién no ha llorado con una canción de corazón sensual que levante la mano? Por favor, a ver Ahora voy a preguntar ¿Quién no se ha decepcionado con una canción de corazón sensual? ¿Quién no recuerda con aquellas canciones que te hicieron sufrir? Te hicieron también de la alegría, de hecho, ¿no? Claro, qué bonito Vamos ahora, suena Cuando guste, Maestro Corazón, Perú ¡Sol, sol, sol! ¿Vinparables? ¡Vamos a dormir! Si se han bañado las rositas, compra tu rosita ¿Por qué me manchaste yo? Sabiendo que moriré por ti ¿Por qué me manchaste yo? Si tú me cariéndote de ti No te encuentres lejos Yo por ti sufriendo Mi corazón sangrando No te amará olvidar en él Al que ha pasado el tiempo Solo te desastres Pero se te confundía Yo lo tengo olvidar en él ¡Pantalones y estulfas! ¡Vanciano Vidaurre! ¡Alberto Pinedo! ¡Amar producciones! ¡Alberto Pinedo! ¡Alberto Pinedo! ¡Alberto Pinedo! ¡Alberto Pinedo! ¡Alberto Pinedo! ¡Bueno, bueno! Yo no te encuentras lejos Yo por ti sufriendo Mi corazón cerrando Mucho amor olvidarte Y aunque pasara el tiempo Solo tristeza estoy tú Pero sé que algún día Yo lograré olvidarte Y con las manos ven arriba Sal, las manos ven arriba Arriba, 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 arriba Mucho amor es así ¿Qué cosa? Mucho amor es así ¿Qué cosa? Mucho amor yo te olvidé Ajá Ya te salí de mi mente Que fuiste mujer Con mi corazón mujer Te creíste inolvidable Te equivocaste nena Escucha eso que dice Ya fuiste Ya fuiste Ya fuiste mujer Ya fuiste Ya fuiste Ya fuiste Ya fuiste mujer Ya fuiste Ya fuiste Ya fuiste Ya fuiste Ya fuiste Ya fuiste Y me fuiste Y me fuiste Porque a mi pobre corazón Y ha llegado un gran amor Lloré sufriendo mis dudas Como un día sufrí por ti Tan solo ha quedado un paso cariño Lloras por mi ausencia Repítelo Anda, mis anches Lloras y mujer Solo te digo Que ya te olvidé Ya te borré de mi corazón No siento nada por ti Pero ahorita haz que solo lo haces Así Este es lo mejor Y sus amores por siempre Los amigos de bollería Jorge Mengarejo Ya te olvidé Ya te saqué De mis pensamientos Ya vas a ser Un recuerdo De un triste desamor Porque a mí tuve Corazón Ya ha llegado un gran amor Y ahora en su fin tú estás Como un día sufrí por ti Tan solo ha quedado un buen día sufrí por ti Tan solo ha quedado Lloras por mi ausencia Lloras por mi ausencia Sin llorar Sin llorar Sin llorar Sin llorar Sin llorar Mi amigo Marcelito Córdoba De gallete Eso, 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 eso sí, así, así de amor, así de amor, así de amor Rico, rico, sabroso, wow, chiquita Chicas, si se fue, que se vaya, ¿sí o no? Si se marchó, déjalo ir, que no venga Y si viene, que se vaya, ¿dónde? Vamos ahora a ver los chicos cómo se mueven, ¿ah? Mueve la cintura, mueve, mueve la cadera, mueve Mueve la cintura, mueve, mueve la cadera, mueve Mueve la cintura, mueve, mueve la cadera, mueve Mueve la cintura, mueve, mueve la cadera Brán Ríos, mueve, sacude, 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 sacude Andame y seche, por favor, ahí Muévelo, papi, yo sé que tú lo sabes, no era Mueve, sacúdelo, pa' adelante, pa' atrás De aquí, vaya, de aquí, vaya De aquí, vaya, de aquí, vaya Víctor Jibaja Víctor Jibaja Víctor, Víctor, ven por acá, por favor Dale tilín, mueve tilín Wow, tilín, a la mierda tilín ¿Cómo dice? Dale tilín, mueve tilín Dale tilín, a la mierda tilín Oye tilín, mueve tilín Dale tilín, a la mierda tilín Víctor Jibaja Ven nomás, muchachos Ven nomás Franza Vera se guarda para el próximo evento Tampoco mal de los rillones Sí, sí, sí Tilín Ay, ay, ay ¿Dónde está la gente que no se cansa? Que levante la mano, por favor Los que no se cansan, una bulla Saludos para las babies Para Tamara, para Heidi Para Fiorella, para Rosy Y para Jimena Las babies Vamos ahora, seguimos con la fiesta Los amigos de Lima lo gozan Para la bella Samara, para Katie, Fiorella, Rosy y Jimena Y a la canción se llama Divina, Bonita José Meira, Luis Meira Alberto Melgarejo y su ambas producciones Grupo Corazón Corazón Sí Sal, sal, sal Ajá Y dónde está la niña bonita Esa noche De concierto allí Pero no sé Malvase Hoy en Nissan Sánchez Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Amor Qué bonita Esa historia de amor Más conocido Para el amor Enamorado Y ilusionado Y de repente Nos separamos De tu cariño No supe nada Y fue el destino Que me ha tocado Que me ha tocado Que a tu cariño Te he perdido Y como dice Y como dice Pienses que te he olvidado Mi niña Mónica y bonita Mi amor Por ti no ha cambiado Y te juro Y te juro Mi vida Si sabes que yo Te llamo Te fuiste mi amor Primero No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza Me contaste Mi amor Y te juro Salud para Jessy Y para Alice Y para la concedida Olga Gil de Peralta Diego Berti Elinda y Sandra Con carito Para mi amigo Sesita la volcada Para promocionar Y para el pequeño Fabricio La volcada Y con mucho cariño Y con las manos Puedan arriba Todas las manos Venga arriba 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 No me pasen tiempo y pasen los años, mi amor Tú y solo tú siempre serás La consentida, la principal, la catedral, la posoncita Y por eso tú y yo, mujer, que viva el amor, escúchalo Tú y yo que vive el amor, tú y yo hagamos el amor Tú y yo que vive el amor, tú y yo hagamos el amor Alberto Melgarejo y Sandra Producciones Para la empresa, tenlo listo, tenlo listo, ya tú sabes Jodiza, con sus 36 aniversarios Y en Piura, restaurante y herida, la casa del peso y el son mío Y en la capilla central Olmos, la olla lamballejana El insomnio, como dice, que bonito Vamos a cantar, está bien, que bonita Esta historia, mi amor, dice, no conocimos Enamorado, ilusorándolo Y de repente, nos separamos De tu cariño, ya no supe nada De tu predecirlo, que me ha tocado Mira tu cariño Quiere escucharlo cantar fuerte, la olla de la canción Y como dice No olvides que te he olvidado, mi niña Mi amor, por ti no ha cambiado Te juro, mi vida Si sabes que yo te llamo Si sabes que yo te llamo Que fuiste, mi amor, primero Quiero la esperanza De encontrarte, mi amorcito Su amor Gran Matalito Román Muy pronto por comenzar En Juliaca Ahí vamos Juliaca Y el amor, su saludo para El punto del sabor roomsito mío Mucho cariño El punto del sabor Muchas gracias Guía para bailar Guía para avanzar Para que tú y yo corazón senzal Para que tú y yo corazón senzal Ya tú sabes, no hay más nada Y en ti, la fe me murió Es lo que hay, es lo que viene Ahorita ya tengo una canción, una canción más Entonces, muchachos, una última canción no dicen Porque la municipalidad está pretendiendo cerrar el local Una canción más Con esa canción les queremos decir Muchas gracias Lima Antes de irnos Si te gustó Corazón Censol Regálame una bulla No se escucha, no se escucha Si te gustó Corazón Censol Regálame una bulla Y gracias Lima Nos vamos con esa canción señores La más pedida, la más reclamada La más solicitada en este 2021 Tú la has convertido en tu favorita Escúchalo, suena para ti en esa noche El exitazo del momento El más ranqueado La canción preferida, la más solicitada Escúchalo, suena para ti Señoras y señores Y así nos vamos Con ese exitazo rotundo en todo el Perú El corazón de Guajajaja Dímelo José Neira Egui Neira Eduardo Berrejo Y su mamá Producciones Escúchalo Corazón Corazón Sí Sol, sol, sol Y Parabéns Parabéns Nadie Nadie sabe, nadie me espera El único amor que tenía Cuanto más te amaba me ganó Pensando que me amaba Y abrí mi corazón Me enamoré de ella Está el menor de todo Su puertito cariño Destruyó mi vida Cuando yo más te amaba Como no se marchó Pensando que me amaba Y abrí mi corazón Me enamoré de ella Hasta entregarle todo Su maldito cariño Destruyó mi vida Cuando yo más te amaba Como no se marchó Y con las manos van arriba Con las manos van arriba Arriba la mano Arriba Y epa Vete, salete de mí Escúchalo Y cuente con soy yo Nadie sabe Nadie entiende mi dolor Y que se marchó Cuanto más la quería Cuanto más la adoraba Al gordo me parejo Y vamos a cantar el público Y vamos a cantar el público Y vamos a cantar el público Y vamos a cantar el mundo fuerte Gracias a las producciones Que se escuche y dice Cante soledad Cantando fuerte como dice Nadie sabe a nadie Más fuerte como dice Fuerte ¿Cómo dice? ¡Rico! Pensando que me amaba Y abrí mi corazón Me enamoré de ella Hasta entregarle todo Su maldito cariño Destruyó mi vida Cuanto yo más te amaba ¿Cómo no se marchó? Pensando que me amaba Y abrí mi corazón Me enamoré de ella Hasta entregarle todo Su maldito cariño No extrañó mi vida Cuanto yo más te amaba Como otro se marchó Seguimos trabajando Siempre de la mano Con Alberto Melgarejo Y la promotora papá Álvaro Producciones Gracias Y a los que tú y yo Ya tú sabes Papi Y como dice Tu día para bailar Tu día para gozar Tu y yo Corazón sensual Pero que tú y yo Corazón sensual Ya tú sabes Que no hay más nada Muchas gracias Lima Amparas Producciones Gracias, cuida el señor lo bendiga Permiso